Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonillén en tu espacio Otis Face Express el día para poder traerte Lo último de las noticias que esta mañana Se realizó un mes operativo en la penitencia electoral Con más de 4 mil hombres efectivos Los cuales decomisaron algunas cosas Y lograron entre otras Someter al señor Adolfo Macías Alias Fito Dentro de los cuales fue uno de los que se trasladó O mejor dicho lo trasladaron A lo que es La Roca Pues dos compañeros más de él también fueron con él Al Centro Penitenciario de Alta Seguridad Lo cual no sabemos en que va a repercutir En las posteriores horas Acompáñanos a ver este video Regálanos ese like, comparte contenido Y suscríbete a YouTube Con esto veámoslo En Ecuador esta mañana Se dio la toma de más de 4 mil policías Entre fuerzas armadas Y resto de fuerzas de oro en el país En lo que es la penitenciaría En la penitenciaría del litoral Para hacer una nueva requisa En la cual también se procedió A someter a uno de los principales cabecillas De las organizaciones delincuenciales Como es el señor Alias Fito En esto del cual sorprendió a más de uno Pues sabíamos y éramos testigos De que esta situación Era un poco difícil de hacer Sin embargo aquí se dio Veamos más noticias Fuera del centro de privación de libertad Zona 8 Más conocido como La cárcel regional Aquí a unos 500 metros De la penitenciaría del litoral Donde desde temprano Llegaron al menos 4 mil uniformados 2 mil policías Y 2 mil militares Para realizar Pues una operación Un control Y vamos a mostrarles Un poquito lo decomisado Ahora están sacando Frigoríficos Refrigeradoras Hieleras Televisores Aires acondicionados Esto es lo que se encontró En las celdas De esta cárcel regional De mediana seguridad Donde están algunos Peligrosos Privados de libertad Hay incluso una cocina industrial Ustedes pueden ver Licor Algunas botellas de licor Fueron encontradas Ventiladores Cocinas Lo que ustedes ven ahí Es un frigorífico Para las botellas de licor También hay Acondicionadores de aire Sabemos también Que dentro de esta intervención Pues también Encontraron perros E incluso tortugas Algunas que eran usadas Como mascotas Porque las tenían dentro De la cárcel regional Los privados de libertad Nosotros en pocos minutos Vamos a subir a la web del diario Una nota completa Sobre lo hallado En esta intervención Este sábado 12 de agosto En la cárcel regional Aún la policía Se encuentra adentro Hay al menos Dos mil militares Que todavía están revisando Celda por celda Pabellón por pabellón Pues esta cárcel En busca de Paletas con armas Municiones Drogas Celulares Los invito a seguir En la web del universo Ya tenemos algunas notas De lo que ha sido Pues la intervención De esta mañana Aquí en la cárcel regional En pocos minutos Ya para terminar Ya para terminar este operativo Que movilizó a más De cuatro mil hombres Se dio lentamente Como se procedió Al traslado Del señor Alias Fito Desde la regional Ocho de lo que es El litoral Hacia la Regional dos Que sería La cárcel de la roca Máximo penal De seguridad En Guayas Esta situación Se da en el marco De los últimos Estados de excepción Pues netamente Se dé De paso Que esto podría Ocasionar En las próximas horas Algún tipo De represalia Porque recordemos Que el señor Es uno de los cabecillas De este tipo De mandas Delincuenciales No se conoce Ningún altercado Que haya ocurrido En la pizzería Hasta estos momentos Pero tampoco Descartamos Que esto se pueda Andar en las próximas horas Así que estar Muy pilas Y sobre todo Alertas Sin lugar a dudas No sabemos Con que finalidad Lo que es La justicia En el país El señor presidente O quien haya Mandado hacer Este operativo Lo hizo Estamos a un día De lo que es El debate No se cuando veas Este video Sin embargo Estamos ya una semana En las elecciones Esto quizás A lo mejor Hubiera sido aplaudido Por la gente Si hubiera sido hecho Hace muchísimo tiempo Otros irán Más vale tarde Que nunca Lo único que sabemos Es que estamos A viespera De unas elecciones Y posiblemente Desate Una O algunas reacciones Las cuales Los que van a sentir El peso de esto Van a hacer El ciudadano común De a pie Y no es lo que queremos Pedimos paz Para otra patria Regálanos tu like Compárate Y suele Chau chau Me hallo